Bueno, hay de bromas a bromas y la que ocurrió en el aeropuerto internacional de Los Ángeles durante el fin de semana le costó su libertad al hombre que, bromeando, dijo que llevaba explosivos en una maleta. Juan Carlos González tiene más de la historia. Raimundo, quien viaja a la Ciudad de México, dice que entiende perfectamente la gravedad de hacer bromas sobre armas y explosivos en los aeropuertos. Sí, va a llegar el SWAT y me van a tirar al suelo. Y después van a arrestar a la persona, pero al parecer mucha gente no lo comprende. Para muestra, el incidente ocurrido durante el fin de semana en el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Un hombre fue arrestado porque cuando la empleada de la aerolínea le hizo las preguntas de seguridad rutinarias, la persona indicó que había empacado material explosivo. Entonces, para él es una broma y lo que comenzó como una broma terminó en un arresto. A Oscar Gómez, de 55 años de edad, lo detuvieron y le impusieron una fianza de 20 mil dólares. Y es que las cosas cambiaron dramáticamente, desde los ataques a las Torres Gemelas, lo que antes se consideraba broma, ahora es delito que se castiga con cárcel. Esto es algo tan serio que incluso todos los empleados del aeropuerto, aunque no pertenezcan al gobierno federal, tienen la obligación de reportar cualquier persona sospechosa o incluso cualquier broma. Patricia Galán trabaja en un restaurante y nos dice que han recibido instrucciones precisas sobre lo que tienen que hacer. Inmediatamente llamar al CSA, avisar al CSA, porque siempre tenemos que estar también, porque uno que trabaja en el aeropuerto está preocupada por la seguridad de todos. En otro incidente también ocurrido una hora más tarde, a un hombre lo arrestaron por portar un arma de fuego en el aeropuerto, algo que también se prohíbe, a menos que se cuente con un permiso especial. Estos procedimientos se pueden obtener por medio de su aerolínea o a través del Departamento de Seguridad de Transporte. De igual manera, el Departamento de Policía se toma todo esto muy en serio, aunque tengan derecho de obtener un arma, por favor no la expongan al público. Recuerde, a la hora de viajar por avión o visitar aeropuertos, tome en serio las cosas relacionadas con las armas y la violencia. De lo contrario, en lugar de llegar a su destino, podría terminar en la cárcel. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.